Hola, mi nombre es Cristian Holguín, no sé, algunos me conocen como Crispetica, otros me conocen como Juanjao, no sé, soy de Urrao, de Oquia, Colombia. Estoy viajando hace un año, entonces nada, después de como tres años que entré mi circo en Urrao, en mi pueblo, yo dejé de un momento a otro como que, bueno, voy a salir a viajar. Empecé a viajar por Jardín y ya ahí desde Jardín, ahí en Antioquia, me fui ya para Pereira y empecé a salir de Colombia y ya después recorrí todo Ecuador tres meses, luego recorrí todo Perú seis meses y ahora, bueno, ya estoy en Bolivia, de que llevo un mes y medio en Bolivia y, bueno, pienso que ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida y no me arrepiento de eso. Lo que más me ha enriquecido y lo mejor de haber salido a viajar y conocer otros países y otras culturas ha sido el hecho de vos llegar a un país, la gastronomía es totalmente diferente, usted llega a una frontera y no ve nada ahí, es cierto, es como algo imaginario, pero vos la cruzas y ya estás en otro mundo porque ya la moneda es diferente, la gente habla diferente, la comida es diferente, el transporte es diferente, las señalizaciones son todo, todo es diferente ya y a partir de eso también hay mucha discriminación y hay que hablarlo también, decirlo de como extranjero en los países también te discriminan, como colombianos nos discriminan mucho porque, bueno, hay una cultura que dejó Pablo Escobar, eso se vive pero, bueno, yo tengo un sueño y es recorrer todo Suramérica, llegar hasta Argentina, simplemente yo digo, nada, ok, todo bien y sigo.